Una de esa una loca, una de hechicera Lo que? Ella entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella entera La barra que la vino a pasar bien La manito arriba y un grito de locura bien fuerte Vamos Riuche! La manita así, así Con la barra de brú Ella tiene una manera de mirar mis ojos En mi despiertas sueños Locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Soy loco soñador Vamos Riuche! Ella me sabe trapar como nadie Tiene lo que? Tiene miserios Me sabe querer como nadie Todo el mundo, todo el mundo, toda la barra Vamos a cantarlo fuerte Como dice Una de esa Una de esa una loca, una de hechicera Ella es de demás Y cuando besa mi boca ella se entrega entera ¿Dónde anda la barra de la tribuna? La barra acá adelante Vamos Riuche! Sonido y va por vos Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay me gusta verla Haciéndome el amor Que me lo que se me embriaga Y me va a full Me hace prisionero Uno para los gurises Vamos Riuche! Para el mani la barra Ella me sabe trapar como nadie Tiene lo que? Tiene miserios Me sabe querer como nadie Sabes que me encanta Cuando la barra levanta la manita y lo canta bien fuerte ¿Cómo dice el coro? Fuerte, canta Una Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Porque ella es de más Una de esa una loca, una de hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Porque ella es de más Gracias por los aplausos Buenas noches a todo el mundo